A pocos días para que entre en operación en el país la nueva Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, este miércoles miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y Transportista se reunieron en la ciudad de La Ceiba para realizar un diagnóstico de las zonas y grupos antisociales para atacar el delito de extorsión. Estamos iniciando el diagnóstico de la ciudad de La Ceiba, estamos contando con el apoyo de las unidades policiales y militares IHT, Fuerzas Antimares y Pandillas, para poder facilitar los trabajos de campo que estamos realizando y de esta forma poder establecer nuestras estrategias para que una vez que iniciemos operaciones ataquemos de manera puntual el problema que aqueja el sistema de transporte en estas ciudades. ¿Cuánto tiempo va a llevar este proceso? Va a llevar un proceso de una o dos semanas, todo va a depender de cómo se desarrollen las actividades, de cómo podamos recolectar la información y poderla consolidar en un plan estratégico a nivel nacional, porque esta es una fuerza que operará a nivel nacional, inicialmente en las principales ciudades y posteriormente se va a ir extendiendo en todo el territorio nacional a fin de satisfacer la demanda de seguridad que afecta a la ciudadanía para poder devolver un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad y sobre todo generar la confianza en la población. ¿Los transportistas tendrán que hacer alguna inversión, digamos, en el tema de cámaras, de botón de pánico? Mire, para el tema de seguridad es muy importante que la gente tenga conciencia que el factor de modernización, la culturalización, depende mucho para que todo tenga mayor éxito y las operaciones policiales tengan mayor suceso. Pese a la creación de la Fuerza Nacional Antiextorsión en el 2013 y ahora la Fuerza Nacional Antimara Zipandía en el 2018, todo con el fin para contrarrestar el flagelo del cobro del más llamado impuesto de guerra, la situación ha empeorado en el país con el fallecimiento de cientos de conductores, ayudantes, empresarios, sin que haya respuesta del gobierno central. Mire, las denuncias están a no acabar. Todos los días hay denuncias de X o Y problema, extorsión, amenaza a muerte, y esto la de nunca acabar, pero Fucina con todo su componente está trabajando para dar una respuesta a la ciudadanía. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted, sobre todo, darle a este frente? Mire, aquí la problemática es fuerte y preocupación es que tenemos en todos los sentidos, pero como le dije anteriormente, estamos tratando de solventar todos los problemas que actualmente existen en nuestro país para que nuestra subvenida esté en paz y tranquilidad. De acuerdo a las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, en el municipio de La Ceiba operan unas 23 rutas urbanas en diferentes colonias y más de 100 interurbanas en el departamento de Atlántida, de la cual en mayor parte son víctimas de la extorsión. Estar los planes que nosotros tenemos pendientes, tanto el estudio de rutas, el estudio de los puntos de taxi, el estudio de las terminales, donde sí vamos a visitarlos por ahora en la tarde o si no a más tardar mañana, de que hacer el reconocimiento para que así lleven amplio los conocimientos de lo que nosotros laboramos y de las tareas que realizamos aquí en la región del litoral Atlántico. Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras, Rene Díaz. Rene Díaz.